Este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él, gloria al Señor. Una cosa he demandado a Jehová, que esté yo en la casa de Jehová, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová, para inquirir en su santo templo. Escogería antes de estar un minuto en los atrios de la casa de Jehová. Que habitar mil años en morada de maldad. Alabado sea el Señor. Agradecemos su interés en conectarse o en permanecer de alguna manera conectados con lo que Dios habla y hace desde este santuario. Bienvenidos a esta atmósfera de fe, de adoración, de presencia de Dios. Bienvenidos a esta atmósfera donde lo sobrenatural ocurre. Sea Dios glorificado, sea su vida bendecida donde quiera que esté. Vamos al libro de los hebreos, capítulo 11, hebreos 11, versículo 3. Hebreos comienza así. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y luego el versículo 3 dice. Por la fe, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y el versículo 4 dice. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio de Caín. Por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla por ella. Alabado sea el Señor. Hay una fe que trascenderá la muerte. Hay una fe de la cual Dios hablará. Aunque el que haya ejercido la fe haya muerto. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Que Caín. Por lo cual alcanzó. Alabado sea Cristo. Por lo cual alcanzó testimonio. Abel alcanzó testimonio. Alcanzó el testimonio delante de Dios. Y alcanzó el testimonio por la fe. Y de esa fe. Del testimonio de Abel. Dice. Aunque Abel murió. Dios dio testimonio de esa fe. Y muerto. Aún habla por esa fe. Alabado sea el Señor. Tome su asiento. Quiero compartir con usted. Durante los próximos minutos. La fe del testimonio. A ver si lo repite con el pastor. La fe del testimonio. Pastor no he terminado de copiar. Y no puedo hablar. Porque entonces me enredo de lo que estoy escribiendo. Bueno termine de copiar. Y diga. La fe del testimonio. La fe del testimonio. No los escuché. La fe del testimonio. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué es testimonio? Testimonio es el conocimiento o la certeza. De una verdad. Que una persona declara. El testimonio tiene que ser declarado. Expresado. Dicho. Y usted no puede testificar de una mentira. El testimonio es de algo que es verdadero. Que es cierto. Testimonio es la evidencia de una verdad conocida. O la afirmación de un hecho o verdad. Con valor irrefutable. Yo puedo dar testimonio. Que usted está aquí hoy en la casa del Señor. Si a mí mañana me pregunta la fiscalía. ¿Dónde estaba el sensei? El domingo. 13 de octubre. A las nueve y media de la mañana. Yo voy a dar testimonio. Estaba en Osana. Porque es una verdad. Es una evidencia. Y es irrefutable. Porque él no puede estar aquí y en otro lugar. Si está aquí y en otro lugar. Entonces es un doble. ¿Me he explicado que es un testimonio? ¿Quién da testimonio de Abel? Dios. ¿Y cómo alcanzó Abel ese testimonio? Por la fe. Así que Dios da testimonio de Abel. Y Abel alcanzó el testimonio delante de Dios. Por la fe. ¿Qué hizo Abel que demostró su fe para que Dios dé testimonio de él? Dice. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces el testimonio de Abel. La fe de Abel. Se expresó por medio de. El sacrificio. Y como dice Hebreos 11.3. Es pues. La fe. Hebreos 11.1. Es pues la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Así que Dios da testimonio. De que Abel. Vivía en una certeza. La palabra. Griega. Que traduce certeza. En otros pasajes se traduce sustancia. Dios dice entonces que este testimonio de Abel es absolutamente cierto. Porque Dios. Todo lo conoce. Y todo lo ve. Y está dando testimonio. De la fe de Abel. Abel expresó entonces su fe por medio del sacrificio. De la ofrenda. Hebreos 11.2 dice. Que por la fe. Alcanzaron buen testimonio los antiguos. Está con el pastor. Y cuando usted comienza a leer. A partir de Hebreos 11.4. Hay una serie de nombres. De personajes. Del antiguo testamento. Con grandes hazañas de fe. Lo que Dios está haciendo de cada uno de ellos es. Dar testimonio de su fe. Y después de Abel. Pues vendrá Noé. Después de Noé. Vendrá Abraham. Y después de Abraham vendrá Sara. Y después de Sara vendrá Isaac. Y después de Isaac vendrá Jacob. Y después de Jacob vendrá. Moisés. Y después vendrá. Josué. Y hasta Raab la meten ahí. Todos ellos. Todos ellos. Han realizado algo. Que manifiesta su fe. En el caso de Abel. Llama la atención que no hay un hecho poderoso. De una dimensión espectacular. Espectacular. Pero Dios da testimonio de él. Y la raíz pues de nuestra meditación viene de este acto. De que Abel. Tiene un sacrificio. Tiene un sacrificio. Que agrada. A Dios. Entonces partamos del pensamiento. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál es el fundamento de la fe del testimonio? El pastor se está explicando. Alabado sea Cristo. Padre yo no puedo más de aquí Señor. Ayúdame Jehová. ¿Qué hago si no tengo más palabras. Para hacerme entender que las que he dicho? Bueno yo voy para adelante. Pues no importa. ¿De dónde parte. La fe que tiene Abel. Que tiene Abel. Parte de. Por la fe. Abel. Ofreció a Dios. Más excelente. Sacrificio. Y Dios se agrada. Del sacrificio. De Abel. Y el sacrificio de Abel. Contrasta con otro sacrificio. ¿Cuál? El de Caín. Por eso que al final de la historia. Abel mata a. No, 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 no. Abel no mató a nadie. Abel no, 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 no. Abel no mató a nadie hermano. Por favor no me. Abel. Hay dos sacrificios. Entonces. Hay dos ofrendas. Hay dos altares. El altar de Abel. y el altar de Caín ¿por qué Dios se agrada del sacrificio de Abel y no el de Caín porque ambos hicieron altar y ambos ofrecieron sacrificio ambos presentaron ofrenda pero algunos dicen que lo que pasa es que Caín le ofreció la guayaba podrida el mango con gusano el guineo pasado el aguacate negro y por eso Dios no se agradó no, no fue por eso dice que Abel le ofreció a Dios ¿por qué no lo lee conmigo? Génesis capítulo 4 versículo 3 ¿trajo Biblia a la casa del Señor? Génesis 4.3 y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová ¿qué trajo Caín? una ofrenda ¿qué ofrenda era? el fruto de la tierra ¿usted cree que Caín trajo lo peor? la papaya es polismá que se había caído la guanábana la guanábana con hormiga entonces ¿por qué Dios no se agradó de eso? sin embargo dice y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ellas y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya aquí hay un principio es que la fe del testimonio es una fe revelada la fe del testimonio es una fe que actúa de acuerdo a la revelación de Dios ¿qué pasó con Caín? Caín trajo una ofrenda como le parecía en su corazón Abel trajo una ofrenda como Dios había establecido Amén un momento un momento por favor ¿cómo sabemos que la ofrenda de Abel era una ofrenda conforme a la revelación de Dios? Génesis 3 porque la Biblia es su propio intérprete Génesis 3 dice en el versículo 7 que cuando Adán y Eva pecaron le fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos entonces se hicieron cosieron hojas de higuera y se confeccionaron delantales o sea se vistieron con hojas de higuera y vino Dios usted conoce la historia Adán Adán ¿dónde estás? me escondí porque tuvo miedo y Dios habla con Adán y habla con Eva y maldice la serpiente Génesis 3 21 ¿está con el pastor todavía? Génesis 3 21 y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió les quitó la hoja de higuera y les hizo túnicas de pieles porque la hoja de higuera era el invento de Adán y Eva para no estar desnudos delante de Dios o sea para cubrir su pecado y Dios dijo la hoja de higuera no cubre el pecado entonces Dios los cubre con pieles de que de animales y para quitarle la piel al animal hay que matarlo y para matarlo hay que derramar sangre entonces se estableció un principio hasta el día de hoy Hebreos 9 19 dice porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua lana escarlata y sopo y roció el mismo libro y también todo a todo el pueblo diciendo esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado y Moisés entendió que para que hubiera pacto entre Dios y el hombre para que Dios se agradara tenía que volver al mismo principio que Dios estableció en Génesis el principio del derramamiento de sangre Hebreos 9 21 y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio y casi todo es purificado según la ley con sangre y sin derramamiento de sangre no se hace remisión por mucho que tú traigas la mejor manzana la mejor naranja el mejor aguacate el mejor jengibre eso es lo que tú estás trayendo puede ser que tengas hasta un buen deseo pero eso no es lo que Dios estableció entonces la fe del testimonio es una fe que actúa conforme a lo que Dios ha revelado y por eso aquí tenemos a Caín presentando el animal para que la sangre del animal apunte a lo que Dios había establecido porque desde aquel momento Dios estableció que sin derramamiento de sangre no hay perdón por eso cuando Juan el Bautista ve a Jesús que viene a ser bautizado Juan el Bautista dice hay aquí el aguacate de Dios que quita no 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 es aquí el mango de Dios no 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 es aquí la yuca no no es aquí el cordero de Dios y cuando Jesús está celebrando la última cena con su discípulo levanta la copa y dice esta es la sangre del nuevo pacto y cuando Jesús va a la cruz derrama su sangre y por eso al día de hoy con todo respeto usted se puede vestir de morado y tener una buena intención en el corazón y eso sigue siendo su deseo su corazón pero no es la revelación de Dios usted puede caminar de rodillas usted puede hacer lo que quiera usted puede dice si yo entregase todos mis bienes para ser repartidos a los pobres eso está bien pero eso no me va a dar salvación si yo entregase mi cuerpo aún para ser molido y partido está bien eso no me va a dar salvación lo único que te da salvación es la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado el problema el problema de la ofrenda de Caín no estuvo en que no era no era buena la manzana no estuvo en que Caín quiso ofrecer un sacrificio de acuerdo a su corazón y no de acuerdo a lo que Dios había revelado a lo que Dios había establecido la ofrenda de Caín no correspondía a la revelación de Dios y por eso a Dios no le agradó la ofrenda de Caín entonces pastor la manda que yo hago tú la puedes hacer la penitencia que me puso mi abuela eso es para que te porte bien pero eso no te gana nada en el cielo sin embargo cuando el más miserable pecador responde cuando el pastor dice quien quiere a Cristo y él levanta su mano y camina para acá y sencillamente dice Señor Jesús soy pecador límpiame con tu sangre ya eso es suficiente pastor ya eso es suficiente no necesita más nada no necesita más nada no no porque si yo le añado algo a lo que Cristo hizo estoy anulando estoy diciendo lo que Cristo hizo no es suficiente pero Jesucristo dijo consumado es ya todo está cumplido y Dios se agradó de la ofrenda de Abel sencillamente porque hubo derramamiento de sangre la fe del testimonio es una fe pegada a la cruz porque fuimos llamados dice Pedro para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo y si andamos en luz como Él está en luz tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado amén hemos entendido como se inicia la fe del testimonio alabado sea Dios con un altar conforme a lo que Dios ha revelado con un actuar conforme a lo que Dios ha revelado y así en toda área de la vida en toda área usted quiere prosperar que debe hacer hacer lo que Dios ha revelado en su palabra y que ha revelado Dios en su palabra trae todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa usted puede matarse trabajando pero si no diezma y ofrenda solo va a tener mucho trabajo la Biblia dice echáis tu jornal en saco roto usted quiere ser sano hágase un té de llantén con un menjurje cole caballo todo eso está bien pero si usted quiere ser sano usted tiene que apropiarse de que por la llaga de Cristo yo he sido curado amén y si usted quiere vivir en paz usted tiene que saber la paz os dejo mi paz os doy yo nos la doy como el mundo la da en cada área de la vida tenemos que vivir como de acuerdo a la revelación que Dios nos ha dado y la revelación de Dios está en su palabra por eso es tan importante conocer la palabra de Dios vamos a otro aspecto ahora oye esto la fe del testimonio agrada a Dios el primer hebreo de la fe según hebreos 11 no se destaca por ninguna gran hazaña Abel no abre el mar rojo Abel no tapa boca de leones Abel no ve la zarza ardiente Abel no sale del vientre del pez Abel no multiplica los panes y los peces Abel no resucita al hijo de la viuda Abel no hace que la harina y la harina latinaje el aceite de la vasija aparezcan todos los días que hace Abel sacrificio yo no veo ningún gran milagro aquí entonces donde está la fe la fe está en que nosotros los que vivimos por fe deseamos agradar a Dios en todo la fe del testimonio procura agradar a Dios en todo y cuando procuramos agradar a Dios en todo entonces Dios da testimonio de aquellos que se deleitan en hacer su voluntad el hacer tu voluntad Dios me ha agradado y tu ley está dentro de mi corazón y entonces este hombre yo no le veo ninguna hazaña no levanta no levanta ni un paralítico no sana ningún ciego no elimina las aguas amargas no echa fuera demonios entonces donde está la fe mi amado hermano si tú no echas fuera demonios aunque lo puedes echar ese hermano que oraba señor saca el demonio saca el demonio y el día que la suegra se fue dijo padre me has escuchado señor me has escuchado pero bueno hay mire mi amado hermano escúcheme oiga esto oye esto para Dios el testimonio más grande de la fe es una vida que procura agradar a Dios en todo ha ha leído usted de Sansón poderoso con una quijada mató ochocientos hombres levantaba las puertas de la ciudad acababa con los filisteos pero no deseaba agradar a Dios en todo y se deleitaba con las filisteas cuidado con las filisteas y se deleitaba con Dalila este hombre no hizo grandes portentos pero procuraba agradar a Dios y yo le digo a usted mi hermano gloria al Señor por los milagros gloria al Señor por el poder gloria al Señor por la unción del oh aquí nadie cree en eso misericordia gloria al Señor por las sanidades gloria al Señor por la provisión sobrenatural gloria al Señor por la respuesta a las oraciones pero más grande que todo eso es vivir con un corazón que desea agradar a Dios la Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová y dice también teme a Jehová y apártate del mal que es el temor de Dios el temor de Dios es sencillamente amar lo que Dios ama y rechazar lo que Dios aborrece y el que vive así vive una vida de fe porque para vivir rechazando lo que hay en este mundo hay que tener fe y hay que amar a Dios porque si lo que el mundo ofrece no fuera agradable nadie caería en tentación la gente piensa que el diablo anda por ahí con un trinchante no 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 la Biblia no dice eso la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz Gálatas 2 20 dice ya no vivo yo con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí o sea el que agrada a Dios está crucificado esto es lo que los cristianos modernos no quieren entender tú crees que Jesús está ahí en la estatua ahí en la cruz tatúenme póngame todo el tatuaje que quieran tú crees que Jesús está ahí en la cruz tráigame toda la cerveza que puedan tú crees que Jesús está ahí en la cruz agua agua pastor no se burle del señor no me estoy burlando lo que estoy diciendo es que si yo estoy crucificado con él si juntamente estoy crucificado con Cristo entonces yo no ando buscando las cosas de este mundo ni siguiendo las cosas de este mundo ni amando las cosas de este mundo ni deseando las cosas de este mundo porque ya no vivo yo vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios ese versículo dice mucho lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe diga lo que vivo en la carne lo vivo en la fe y esa fe me mantiene crucificado con Cristo y para vivir esa vida se requiere más fe que para levantar a un paralítico dice la Biblia que de los sacrificios Dios no se agrada pero se agrada de un corazón que le teme y que le busca cuando los profetas Agabo y los demás le revelaron a Pablo que le esperaba prisiones que en Jerusalén lo iban a arrestar que pasaría una prueba muy difícil Pablo dice mire no me atormenten el corazón lea conmigo hechos 20 24 dice yo de ninguna cosa hago caso ni estimo mi vida preciosa para mí mismo gozo tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo en los días de la pandemia como todo se redujo ustedes saben que nosotros pues procuramos hacer las cosas de la mejor manera los que atienden los automóviles afuera le damos una ofrendita algo porque sabemos que comen que visten y que todo lo demás todo el que hace algo aquí los músicos los que están en la vigilia los viernes los camarógrafos todos pero en los días de la pandemia tuvimos que hacer recortes porque no había gente aquí pura silla y había que predicar y había que mantener la televisión y todo entonces bueno hermano esta semana no se le va a poder dar nada y yo pensé que iban a servir pero como no se les dio nada entonces no sirvieron entonces a quien servían a Dios o a lo que se les estaba dando no están crucificados con Cristo están crucificados con Washington y con Lincoln y con Hamilton son cristianos si van al cielo si tienen a Cristo si pero Dios no puede dar testimonio de ellos tragó saliva duro pero ese es el cristiano del día de hoy que si no hay nada a cambio entonces yo no puedo yo no hago caso de eso dijo Pablo yo no estimo preciosa mi vida para mí mismo porque mi vida no es mía mi vida es de Dios le pertenece al Señor y yo lo que voy es a procurar terminar mi carrera con gozo número tres oye esto la fe del testimonio se mide por los parámetros divinos lo repito para los que copian la fe del testimonio se mide por los parámetros divinos como sabemos si Dios está agradando algo como sabemos si Dios puede dar testimonio hay que buscar los parámetros de Dios no los nuestros porque si miráramos al mundo de hoy dice que cuando Dios miró con agrado a Belia a su ofrenda y no miró con agrado a Caín Caín en lugar de procurar ver Señor como te agrado que es lo que necesito enséñame ayúdame que hace Caín se ensaña contra Bel como que si a Bel tuviera la culpa de que Dios no lo mirara a él con agrado y así hay gente piensa que lo que les está pasando es porque a ti te está yendo bien y si a ti te va mal entonces ellos se alegran pero se amargarán la vida porque Dios te seguirá bendiciendo y te seguirá bendiciendo alabado sea Dios y te seguirá bendiciendo porque el problema no es lo que yo hago el problema es en mi corazón como está delante de Dios entonces se ensañó Caín y como era hermano y era mayor que Abel le dijo salgamos al campo y se fueron al campo y Abel pensando que a lo mejor Caín tenía algo bueno para él se fue allá y en un descuido en una manera dice que levantó su mano y lo mató y terminó la vida de Abel a los ojos humanos aquí delante de un juzgado humano que sería Abel Abel un homicida misericordia yo le voy a decir que sería Abel a los ojos de Hollywood que sería Abel a los ojos de los grandes economistas que sería Abel a los ojos de los coach de deporte que sería Abel un fracasado como es que si agradas a Dios Dios no te cuidó como es que Dios dejó que te mataran porque el malo está vivo y sigue y tú pedazo de tonto por estar en la iglesia por estar en la religión mira lo que perdiste mira ese daddy yankee cada vez que se presentaba millón millón y medio dos millones y ahora va a la iglesia le dan 500 dólares 300 dólares me estoy haciendo entender el parámetro humano establecía que Abel perdió su juventud ni te casaste ni tuviste hijo y que sirviendo a Dios y mira pues en que terminaste por qué Jehová no te libró de la muerte está con el pastor que era Abel un gran fracaso así nos mira el mundo sabe que a mí me lo han dicho bueno ya no ahora no pero me lo decían cuando yo inicié el ministerio yo era estudiante de A yo estudié toda mi vida becado no con auxilio económico por puesto de honor yo me el el primer examen que fue público y oral me lo hizo el profesor Narciso Garay y el propio profesor quedó impresionado y cuando yo decido dejar todo por dedicarme a predicar el evangelio en un lote vacío sin techo con dos líneas de cables con cuatro bombillos a un poco de loco y borracho mis profesores decían que desperdicio mis compañeros me dijeron totalmente loco mi propia familia porque la fe del testimonio no se mide por los parámetros humanos no todos los predicadores vienen de coiba y de un mundo de fracaso y de un mundo de perdición y que Dios me sacó de las drogas no todos y cuando el mundo ve eso el parámetro para evaluar nos ubica como locos fracasados nos lavaron el cerebro tengo un amigo predicador llamado Alexis Esquivel y él Dios lo bendijo y después de entrar al ministerio y convertirse en pastor como a los diez años el señor lo bendijo y al principio era el templo del Espíritu Santo pero después se volvió la catedral bien grande así fuerte y de esos que ocupan silla y media o dos Alexis Dios te bendiga tú eres mi hermano pero estoy dando el ejemplo que tú me dijiste y un día que le dijeron que estaba un poquito sobrepeso él dijo no, 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 no esto no es sobrepeso esto es un testimonio porque cuando inicié el pastorado mi familia me dijo te vas a morir de hambre te vas a morir de hambre y ahora me dicen no comas tanto miren el apóstol Pablo que fue llevado al tercer cielo a quien Dios utilizó para hacer los milagros más extraordinarios que conocemos solo Jesús hizo más milagros que Pablo ese apóstol Pablo también pudo haber sido llamado un fracasado dice que él era de la tribu de Benjamín dice que era hebreo de hebreos criado a los pies de Gamaliel era la inspiración para formar el nuevo cuadro del Sanedrín y se encontró con Jesucristo y que pasó dice Pablo tenemos este tesoro en vasos de barro 2 Corintios 4 7 quisiera que lo leyera conmigo pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros que estamos atribulados en todo más no angustiados en apuros más no desesperados perseguidos pero no desamparados derribados pero no destruidos llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos en nuestros cuerpos que son mortales eso dijo Pablo no siempre estamos en las alturas a veces vamos a estar derribados pero no desamparados vamos a estar atribulados pero no angustiados vamos a estar atropellados pero no destruidos que más dijo Pablo 2 Corintios 11 22 léalo conmigo también por favor hablando el apóstol Pablo son hebreos yo también son israelitas yo también son descendientes de Abraham también yo o sea que yo tengo de que de que gloriarme yo no soy cualquier tirado por ahí a mi no me no me sacaron ahí del sin con todo respeto no a mi no me sacaron de la última celda ahí de la joyita yo no soy un ignorante que llegue a la iglesia sin saber leer no no yo son ministros de Cristo como si estuviera loco hablo dice yo más en trabajos más abundantes en azotes sin número en cárceles más en peligro de muerte muchas veces quien está hablando lo más grande que ha pisado la tierra después de Jesús y que le pasó a Pablo de los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno Dios mío ciento noventa y cinco azotes tres veces he sido azotado con vara misericordia una vez apedreado tres veces he pasado padecido naufragio una noche y un día he estado como náufrago en alta mar en caminos muchas veces en peligro de ríos peligro de ladrones peligro de los de mi nación peligro de los gentiles peligro en la ciudad peligro en el desierto peligro en el mar peligro entre falsos hermanos peligro de los toca y muere peligro peligro del tainatún peligro del cerro cocobolo en trabajo y fatiga en mucho desvelo en hambre y sed en muchos ayunos en frío y en desnudez y además de otras cosas lo que sobre mí se agolpa cada día la preocupación por todas las iglesias quien enferma y yo no enfermo a quien se le hace tropezar y yo no me indigno si es necesario gloriarse me gloriaré en lo que es de mi debilidad ahí está el apóstol escribiendo usted cree que Pablo era un hombre de fe misericordia caleo vamos a tener que hacer una campaña fuerte aquí usted cree que Pablo era un hombre de fe y un hombre de fe puede hablar así cinco veces azotado por los judíos tres veces azotado por los romanos con varas peligros en el camino peligros en el mar náufrago preso detenido en hambre sin ropa óyeme eso es fe eso es fe si sigues amando a Dios a pesar de eso eso es fe si puedes alabar a Dios a pesar de eso eso es fe si puedes avergonzar al diablo dándole la gloria a Dios a pesar de eso porque yo sé que mi redentor vive y del polvo de donde esté me tiene que levantar pero si con la primera pruebita que yo paso con el primer rechazo con la primera burla que me hagan con la primera oposición ya yo no puedo seguir entonces Dios no puede dar testimonio de tu fe pero todavía tengo algo más si no se me enojan segunda corintios 12 segunda corintios 12 capítulo 12 vea el versículo 7 y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofetea no mejor se lo doy a otro y yo que fui al tercer cielo no puedo detener ese ese aguijón que me abofetea donde está mi fe entonces que te abofetea un aguijón en mi carne un mensajero de Satanás que me abofetea para que no me enaltezca sobremanera y dice Pablo respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor rogaría Pablo con fe caleo vamos a tener que meterle candela a esta gente con fe rogaría Pablo con fe a Dios tres veces ese regalo al Señor que lo quite de mí y la respuesta ha sido y me ha dicho bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo entonces si tú estás orando y el dolor de muela no se te va por eso vas a decir Jehová que pasa contigo como pastor recibo solicitudes y también consejería de mucha gente y hace más o menos un mes una persona me escribe y me define la palabra utopía utopía es un sueño imaginario que no puede ser alcanzado y luego me escribe en el siguiente renglón eso es el cristianismo usted está en una iglesia si pastor está en una iglesia más de 10 años pero siento que no que no hay la realidad de aquello porque a partir de la pandemia mi negocio se vino abajo y y ya por eso tú estás dando la derrota cuando tú no sabes que el último capítulo es el capítulo de la el capítulo de la victoria porque nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino para preservación del alma según el parámetro humano aquí el el que triunfó aquí el que el vivo fue Caín está vivo y va y tiene mujer y va a tener hijo y este pajuato pero Dios no mide nuestra fe según el parámetro humano para Dios los que se sostienen en fe en tiempos de adversidad en las circunstancias que quebrantan su corazón pero siguen creyendo Dios dice yo doy testimonio de ti alabado sea Dios porque si bien es cierto Pablo estuvo en naufragio pero el mar no se lo tragó si bien es cierto fue azotado cinco veces por los judíos pero no lo mataron si bien es cierto fue azotado con vara tres veces pero no perdió la salud si bien es cierto fue apedreado en listra pero de entre las piedras se levantó se quitó las piedras y por el mismo la misma calle donde lo llevaron para ser apedreado por la misma calle regresó para predicar el evangelio y si tú estás pasando momentos difíciles en la vida no desmayes porque pronto Dios dará testimonio de ti alabado sea Dios yo dije pronto Dios dará testimonio de ti vive Jehová voy a cerrar porque me tengo que ir o más bien ustedes son los que se tienen que ir yo sigo aquí todo el día hasta que oye esto la fe del testimonio ejerce una influencia de fe lo voy a repetir la fe del testimonio ejerce una influencia de fe quien era el papá y la mamá de Abel alabado sea Dios Adán y Esteban no, no, no es que ahora hay ahora hay esos tiempos de matrimonio de que de que Johnny con Charlie Adán y Eva la fe del testimonio va más allá de la muerte Salmo 48 14 dice este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre Él nos guiará aún más allá de la muerte Apocalipsis también lo dice 14 13 oí una voz que desde el cielo me decía escribe bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor si dice el Espíritu descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen murió Abel si murió Abel pero Eva comienza a hacer una oración Señor dame un hijo porque el hijo que traía la revelación el hijo que había creído en lo que tú estableciste ya no está y el hijo que tengo todavía ese no ha creído que es con derramamiento de sangre Señor dame un hijo Señor dame un hijo Señor dame un hijo Génesis capítulo 4 al finalizar el capítulo versículo 25 dice y conoció de nuevo Adán a su mujer es que no la había conocido esa es otra cosa y conoció de nuevo Adán a su mujer la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre sed porque Dios dijo ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel a quien mató Caín mis amados Dios da testimonio de una fe aún cuando la persona haya muerto Hebreos 11 4 dice que aún muerto Abel Dios habla por ella y la influencia de Abel fue tan grande que esta pareja comenzó a pedirle un nuevo hijo a Dios ya habían pasado muchos años desde que los muchachos nacieron cuantos años tendría Caín cuantos años tendría Abel yo no sé si ya a Eva le había cesado la costumbre de las mujeres pero Dios es tan fiel esta semana precisamente que terminó ayer una hermana viene y me pide oración porque ya tiene 49 años y hace unos 3 años que le había cesado la costumbre de las mujeres pero ahora comienza a sangrar y cuando una mujer sangra inmediatamente hay mucha preocupación mucha preocupación y yo le dije hermana vamos a orar no se aflija vamos a creerle a Dios y tal y vaya al médico y dice si pastor yo estaba pero que no quiero porque y si me dice algo malo usted sabe vaya al médico y se armó de valor y le han hecho todas las pruebas solo Dios puede hacer esto increíble el doctor dice sus ovarios se han rejuvenecido aquí no hay cáncer aquí no hay nada de eso usted usted ha regresado como 15 años atrás alguien alabe a Dios en esta casa pues algo así le sucedió a Eva y Eva alabado sea Dios hay una fe que te devuelve años hay una fe que te devuelve vida ocurrió con el rey Ezequías Dios le devolvió 15 años ocurrió con Caleb dice que a los 85 años tenía la fuerza de un hombre de 40 ocurrió con Moisés 120 años y nunca perdió su vigor ni sus ojos se oscurecieron hoy quiero ser una influencia de fe para alguien que no tienes que ponerte viejo y fue tan grande la inspiración de Abel que Eva dijo Dios me dará un nuevo hijo y Dios te dará algo más grande que lo que has perdido yo dije Dios te dará algo más grande que lo que has perdido y dijo por voluntad de Dios Dios me ha dado un nuevo hijo un sustituto en lugar de Abel el que mató Caín entonces dice la Biblia versículo 26 entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová los que vinieron de Caín terrible hay uno que se llama Lamec más abajo dice que tenía dos mujeres Adres celestial yo no sé si porque vino alguna vez a Panamá y mató a un muchacho y dijo si Caín fue vengado yo seré vengado 70 veces era un era un patán un charlatán un un déspota era un ignorante era un desafiante de Dios esa línea no buscaba a Dios pero Dios levantó a uno entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová y de allí vino Enoch de allí vino Matusalén de allí vino Noé de allí vino Abraham de allí vino Isaac Jacob de allí vino David de allí vino José y de allí vino Jesucristo alabado sea Dios los hombres comenzaron a invocar a Jehová mi palabra para ti es Dios dará testimonio de tu fe y si hoy las circunstancias quisieran demostrar como que tu fe no está teniendo efecto o como que tu fe está derrotada o como que tu fe no se puede evaluar según el parámetro del hombre mantén tu vida firme porque Dios levantará algo en lugar de Abel que seguirá proclamando la grandeza de Dios y lo que has perdido Dios te lo va a sustituir y a restituir aún con mayor abundancia alabamos tu nombre Señor y bendecimos tu nombre Jesús